Este amor apasionado, da todo el porotado por volver Voy camino a la locura, aunque todo me tortura Ya sé querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Y volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Y volver a tus brazos otra vez Y volver a tus brazos otra vez